Gente, gente, para la gente de hoy, la revista diferente, gente, gente, para la gente de hoy. Gente vende más porque circula más, porque Gente es la revista para la gente de hoy. Por eso se vende más, porque circula más. Gente, gente, para la gente de hoy, la revista diferente, gente, gente, para la gente de hoy. Ya está en venta una nueva edición de tu revista Gente. No te la pierdas.